Saludos a todos gente y bienvenidos. Ya estamos aquí, ya hemos llegado a los 100 capítulos del semanal. Sin duda un pequeño granito que no habría sido posible sin todo vuestro apoyo, cariño y todos vuestros comentarios. 100 episodios en los que hemos comentado la actualidad, descubierto nuevos juegos, y por qué no decirlo, pues nos hemos llevado también algunos chascos porque no todos los juegos salen como nos los esperamos o como los queremos. En lo personal, estoy alucinado con la buena acogida que ha recibido el canal. Creo que siempre me ha gustado involucrarme con las comunidades, siempre he tenido fansites, algunos con más éxito, otros con menos. Me ha gustado siempre publicar guías, estar activo en las comunidades de los juegos que me han gustado. Y bueno, más adelante yo junto a algunos amigos como Thorac, decidimos lanzar Zona MMORPG para compartir con la gente aquellos juegos que nos gustaban, nuestra afición y juegos que pensábamos que no recibían suficiente cariño de los medios grandes de videojuegos y que muchas veces pasaban desapercibidos, pero que eran los juegos que a nosotros nos gustaban y queríamos jugar. Y bueno, desde hace algunos años ya sabéis cómo está el panorama de los videojuegos, que YouTube y Twitch es lo que tira ahora. Y bueno, parecía el paso lógico para seguir compartiendo mi afición y mi pasión por los videojuegos y por los MMOs, pues crear un canal y dar el paso hacia adelante. Lo cierto es que nunca había hecho videos antes y bueno, no sabía si me gustaría hacerlos en primer lugar y bueno, para qué engañarnos, no sabría tampoco si a alguien le gustaría verlos. Y este tipo de videos, resumenes semanales de MMOs, era algo que a mí personalmente me gustaba ver en varios canales ingleses y no conocía a nadie que lo hiciera en español, así que bueno, me pareció un buen sitio por el que empezar. Y hoy, 100 programas después y mira, nada menos que 20 y pico mil suscriptores me hacen ser optimista y pensar que existe hueco en YouTube para otra cosa diferente que no sean los gameplays, el salseo, el hateo y que se pueda hacer un canal de información, noticias, análisis, guías y tratar de traer la información objetiva y expuesta de la mejor manera posible. Así que nada, agradecer a todos vosotros los que habéis apoyado el canal en esta primera etapa del viaje. Espero que sea la primera de muchas etapas y que poco a poco las vayamos recorriendo todos juntos. Y bueno, para celebrar estos 100 episodios, pues queríamos hacer algo especial para, bueno, pues compartir el momento y agradeceros el estar ahí. Pero bueno, ya sabéis que esto no es ni IGN, ni Verestation, ni nuestros medios, pues son limitados. Pero hemos intentado raspar de aquí y de allá pequeñas cositas y la mejor forma de compartirlas y repartirlas con todos vosotros nos ha aparecido mediante nuestra página web. Parecía un poco complicado hacer un vídeo para cada pequeño sorteo que os íbamos a traer. Así que durante esta semana, cada día empezando hoy mismo, vamos a realizar un pequeño sorteo. Para que os hagáis una idea de lo que os podéis esperar, pues tenemos Skins para Smite, tenemos varias ediciones de Life is Feo del MMO, también de Maelstrom, estos que son dos juegos que ya hemos hablado de ellos en el canal, y bueno, también algunas otras cosillas, pues en este estilo, para celebrar estos 100 episodios. Queremos dar las gracias a Bitbox, a HiRes y las otras compañías que han estado dispuestas a darnos algunas cosillas para compartir con todos vosotros cuando les hemos dicho lo que queríamos hacer y que queríamos celebrar estos 100 episodios. Así que ya sabéis, esta semana especial de celebración. Todos los días, sobre las 5 y 6 de la tarde, publicaremos un sorteo en nuestra web. Podéis seguirnos en las redes sociales para no perderos nada. Lo hemos intentado preparar con todo nuestro cariño, y esperamos que os guste, que tengáis suerte, y estoy seguro que siguiendo así, y gracias a todos vosotros, llegaremos pronto a los 200 episodios. Y bueno, no por ser el episodio 100, han dejado de suceder noticias esta semana. Así que ya sabéis que Blaze ha anunciado los precios y fechas definitivas de su salida. El Survival Rain ha empezado su alfa pública, y las nuevas actualizaciones llegan a Final Fantasy XIV y Black Desert. Así que todo esto y mucho más es el Semanal MMO, episodio número 100. Y sí, ya por fin, después de meses de espera, sabemos los precios definitivos y fechas definitivas para el lanzamiento de Blaze Online en Steam. Ayer mismo hice un vídeo, que ya la mayoría seguro que habéis visto, donde hice un resumen de todo lo que sabemos, todos los detalles y todo lo que se sabe. Pero si queréis el resumen resumido, es que el 30 de mayo, lanzamiento del acceso anticipado en Steam. El precio base del juego, 29,99 dólares. Si queréis jugar antes, podéis hacerlo el día 28, cuando se ponen a la venta los packs de fundadores. Desde un precio que van desde los 39,99 del más barato, hasta los 199,99 del pack más caro. Luego también contará con un sistema de suscripción opcional, que no es necesario para jugarlo, y que nos dará algunos cosméticos, seguramente algunos ítems de conveniencia, como pociones de experiencia y alguna cosa de ese estilo. Esta versión de Steam no parece que vaya a tener nada que nos pueda llevar a ser un pay to win y tal, pero bueno, siempre que nos queda ahí la duda, hasta no verlo con detalle, pues tampoco lo podemos asegurar al 100%. Este tema de los precios, pay to win y demás, pues es un tema polémico. Ya he visto que en los comentarios del anterior vídeo estáis ahí debatiendo animadamente, pero bueno, procurad no calentaros demasiado y bueno, oye, que al final solo son videojuegos, joder. Seguid así, seguid debatiendo, comentando y demás, desde el respeto y desde el buen rollo, que oye, creo que todos estamos aquí para pasarlo bien, jugar a los juegos que nos gusten, y bueno, no todos nos tienen por qué gustar los mismos. Y bueno, ya sabéis, 30 de mayo, 29,99 si queréis más detalles en el vídeo anterior. Y seguimos con RENT, un survival un tanto diferente creado por algunos ex trabajadores de Blizzard y que esta semana ha empezado su alfa pública. En su web oficial os podéis apuntar si queréis recibir una invitación, o bueno, por lo menos tener la opción de recibir una. RENT es un survival de los de construir, explorar y sobrevivir, y reconectar materiales y demás, pero con la diferencia de que aquí los servidores están repartidos en 3 facciones de 20 jugadores online en cada una. El objetivo no es únicamente darnos de palos con las otras facciones e intentar sobrevivir y construir, sino que la campaña tiene un objetivo, que es conseguir el mayor número de puntos posibles. Y al final de esta campaña, que dura varios meses, pues una de las facciones sale victoriosa y consigue ganar la partida, digamos. El juego tiene bastante buena pinta, a falta de ver cómo balancean todo el tema de las campañas, de los equipos y demás. Y esta semana Square Enix nos ha presentado la próxima actualización de contenidos para Final Fantasy XIV. Under the Moonlight estará disponible el próximo 22 de mayo. Este parche introduce el siguiente capítulo de la serie de asaltos de hasta 24 jugadores en Avalis, junto a las nuevas misiones, Trials, Dungeons y mucho, mucho más. Este es solo el último de los parches de una larga, larga lista de actualizaciones de Final Fantasy XIV, constantes que lo hacen ser uno de los MMOs hoy en día más decentes que tenemos. Y esta semana también, Perlavis y Kakao Games nos han presentado la nueva clase de personaje que llegará muy pronto a la versión de Black Desert Online para Europa y Norteamérica. Se trata de la clase LAN o LAN, bueno, como se pronuncia. Esta clase llegará el próximo 23 de mayo. Cuenta con algunas capacidades, movimientos y estilos de combate únicos y permitirá a los jugadores disfrutar del combate con un puntito diferente al de las otras clases. Y que, por cierto, ya tiene 16 clases diferentes, como está ahí el Black Desert pico pala sacando clases que no para. Desde luego, a todos esos aficionados a crearse en multitud de personajes y experimentar con todas las clases disponibles en los juegos, en Black Desert tienen un filón. Y bueno, ya sabéis que también Black Desert tiene su versión para Sudamérica y allí, el 30 de mayo, salen ya el Dark Knight y la Mystic. Así que nada, actualizaciones para todos los Black Deserts para este mes de mayo. Y nada, un aviso, y es que en la tienda de Humble Bundle están preparando un pack bastante chulo. Han puesto 6 juegos, incluido el Gloria Victis, un MMORPG de estilo medieval, que bueno, no está nada mal, por 3,60€, la verdad, 6 juegos por 3,60€, 4 dólares y pico. Parece una oferta bastante interesante. Gloria Victis es un MMORPG de estilo muy medieval, con un combate que está bastante bien y muy, muy enfocado sobre todo al PvP, guerras por territorios y demás. El juego tiene cosas chulas, pero está bastante verde, no tiene demasiados jugadores online, pero bueno, creo que todos estos juegos por 3,60€, pues no sé, lo vais viendo y si os puede interesar, yo creo que no está mal de precio. Y sí, ya por fin, esta semana, el 16 de mayo, llega Albion Online a Steam. Lo cierto es que no he leído si han anunciado ya los precios oficiales a los que saldrán Steam, pero bueno, yo creo que nos podemos hacer una idea que saldrá más o menos para los precios que tiene en su web oficial, que son 29,99€ para la versión más básica del juego. Aunque bueno, tampoco descarto que este 16 de mayo lo lancen con alguna oferta directamente. También han preparado un evento especial para todos los jugadores, con un bono de fama del 25% entre el 16 y el 22 de mayo. Bueno, y creo que esto ha sido todo lo más destacado y lo que me apetecía traeros esta semana. Ya sabéis, esta semana, todos los días, algún sorteillo en la web. Pasaros, participar y oye, que tengáis suerte. Y nada, chavales, ya sabéis, muchas gracias por estar por aquí. Cuento con todos vosotros para el siguiente vídeo. Para los siguientes vídeos esperemos llegar a los 200. Y nada, cuidaros mucho, mucho. Un saludo y nos vemos. ¡Chau!